¿Sale? Vamos a ver el día de hoy en la clase de español la sílaba tónica y la sílaba átona, ¿sale? La sílaba es un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz. Un ejemplo, la sílaba, aquí tenemos un ejemplo abajo, la palabra solidaridad, ¿sale? Tenemos una sílaba, so, otra sílaba, li, otra sílaba, ta, otra sílaba, ri, y por último, la otra sílaba, da, ¿sale? La sílaba tónica va a ser la que se va a pronunciar con más fuerza. Recuerden que todas las palabras siempre va a haber una sílaba que se pronuncie con mucha, con mucha, con mucha fuerza, ¿sale? El ejemplo en solidaridad, solidaridad, ¿sale? La palabra que, la sílaba que ustedes pronuncien más fuerte, esa va a ser la sílaba tónica. Un ejemplo, México. México. No decimos México o México, ¿sale? Comúnmente la palabra sílaba, la sílaba tónica va a estar en las palabras donde está el acento. Un ejemplo vamos a hacer con la palabra sílaba, ¿sale? Nosotros no decimos sílaba, ¿sale? Nosotros no decimos así, ni decimos sílaba, ni sílaba. Nosotros decimos sílaba, ¿sale? La palabra sílaba tiene, tiene, tiene la sílaba tónica. Permítanme un momento. Estamos en que la sílaba tónica va a ser las, las letras que se pronuncien más fuerte, ¿sale? Son las que se pronuncian más fuerte la sílaba tónica. Dale, vamos a ver un ejemplo. En la palabra queso, ¿qué, qué sílaba se escucha más fuerte? ¿La qué o las o? ¿Qué? 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 Porque nosotros decimos queso, no decimos queso, ¿sale? En la palabra balcón, si se dan cuenta, en la palabra balcón tenemos un acento. Siempre, siempre, siempre que haya un acento en alguna palabra es ahí donde va a estar la sílaba tónica, ¿sale? Pero hay ocasiones en que no todas las palabras tienen acento. Entonces, debemos de identificar en dónde está la sílaba tónica. En la palabra balcón, ¿dónde se encuentra la sílaba tónica? Con. 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 Muy bien, porque nosotros decimos balcón, porque si se dan cuenta suena totalmente diferente. Tenemos el ejemplo del queso. Si nosotros pronunciamos más fuerte la sílaba tónica, ¿qué pronunciación va a tener? Va a tener que eso. Que eso. Y si nosotros pronunciamos más fuerte la que, va a decir que eso. Entonces, la sílaba tónica van a ser las sílabas que se escuchen más fuerte. Recuerden, sílaba tónica. Las sílabas, las palabras que se escuchan más fuerte. Las letras que se escuchan más fuerte. ¿Sale? Tenemos en cartelera. Vamos a pronunciar la palabra cartelera. Pronúncela. Cartelera. Cartelera. Muy bien. ¿En dónde está la sílaba tónica en cartelera? Le. En la le. Muy bien. Muy bien. En la palabra difícil. Recuerden que la palabra difícil lleva acento en esta i. Difícil. Vamos a pronunciar la palabra difícil. Todos. Difícil. Sí. Difícil. Difícil. ¿En qué letras está la sílaba tónica? En la i. Sí. En la fi. Muy bien. Muy bien. Vamos con la palabra medalla. 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 Nosotros no decimos medalla. Nosotros no decimos así Ni decimos me da ya Nosotros decimos me da ya ¿Sale? Iniciamos Me da sube Me da Me da ya Y volvemos a bajar al mismo volumen Empezamos con un volumen bajo En la da aumentamos el volumen Y en la ya lo volvemos a bajar Otra vez Me da ya Me da ya La sílaba tónica ¿Dónde se encuentra en la palabra medalla? Ya En la da Muy bien Tenemos la siguiente palabra Jardines 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 A ver todos otra vez Jardines 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 Entonces la sílaba tónica ¿Dónde se encuentra? Jardines Jardines Muy bien Entonces fíjense bien La sílaba tónica Van a ser Las letras Que se pronuncien Más fuerte Que tengan Más fuerza Que las otras ¿Sale? Sí Vamos con la palabra Pronombre Pronombre Otra vez Ustedes En V Pronombre Nombre 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 ¿Dónde está la sílaba tónica? Nom 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 Muy bien Nombre 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 Fíjense la importancia Que tiene la sílaba tónica La sílaba tónica En las palabras Si no existiera La sílaba tónica Sería Totalmente Diferente La pronunciación Tenemos Por consiguiente La palabra Estado Si nosotros No ocupamos Si nosotros No ocupamos La sílaba tónica Estaría Estado 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 Permíteme 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 Por favor Estado Así se pronunciaría Estado Porque todas las palabras Las estamos Pronunciando Igual No estamos Incluyendo Una palabra Que tenga Mayor fuerza ¿Sale? Sin embargo Si nosotros Este Encontramos La sílaba tónica En la palabra Ta Se va a escuchar Totalmente Diferente La pronunciación Fíjense bien Estado Estado Es lo mismo Estado 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 No igual No Es igual Se escucha Totalmente Diferente Entonces Todas las palabras Tienen Sílaba Tónica ¿Sale? Todas Sí La sílaba tónica Va a ser Aquellas letras Que se pronuncien Con más fuerza En una palabra ¿Ok? Sí La sílaba tónica Son Aquellas Palabras Letras Aquellas letras Que se pronuncian Con Mayor Fuerza En una palabra Todas las palabras Tienen Sílabas Tónicas ¿Sale? Vamos con la siguiente palabra Actriz ¿En dónde se encuentra La sílaba tónica En la palabra Actriz? Actriz En Tris Muy bien Fíjense Si nosotros decimos Actriz Actriz Es lo mismo Si nosotros decimos Actriz No 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 es lo mismo ¿Verdad? No Entonces Si nosotros decimos Actriz ¿Está bien? Si yo pronuncio Actriz Sí Sí Ok Vamos con la palabra Domingo Pronuncien conmigo Do 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 Mi 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 Go 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 Cuando pronuncien La sílaba tónica Tienen que alzar Un poquito más La voz ¿Sale? Otra vez Do Go Mi 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 Go ¿La vieron? Siempre que pronuncien La sílaba tónica La sílaba tónica Siempre la tienen que decir Más fuerte Para que se escuche La diferencia ¿Sale? Sí Otra vez Do 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 Mi 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 Do 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 Vamos con la siguiente Estrella Estrella Otra vez Es Estrella La siguiente palabra General 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 Eso Acuérdense bien Se los vuelvo a repetir La sílaba tónica Son las letras Que se pronuncian Más fuerte En la palabra Las que suenan Más fuerte ¿Sale? Todas las palabras Todas 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 Las palabras Van a tener Una sílaba tónica Las palabras Que llevan Acento Son más fáciles De encontrar La sílaba tónica ¿Por qué? Porque la sílaba tónica Va a estar En aquellas letras Donde está El acento ¿Sale? Sí En aquellas letras Donde está el acento Va a estar La sílaba tónica Pero recuerden Que no Tomo esto Ajá Como La E Esto La E Exacto Muy bien Recuerden Que no todas Las palabras Tienen acento Entonces Ahí ustedes Ustedes Tienen que Pronunciar Las palabras Así como Nosotros Lo hicimos Para que ustedes Puedan identificar Qué letras Son Las que Suenan Se escuchan O se pronuncian Más fuerte ¿Sale? Sí ¿Hay alguna duda Con la sílaba tónica? No 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 olviden Entonces La sílaba tónica Son las palabras Que tienen Más fuerza Que se pronuncian Más fuertes En la Son las letras Que se pronuncian Más fuertes En la palabra ¿Sale? Sí Ok No hay ninguna duda Entonces No Ok Fíjense Ajá Entonces Ya vimos Que la sílaba tónica Son las palabras Que se Son las letras Que se pronuncian Más fuerte Sí Pero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Con las demás letras Un ejemplo Tenemos la palabra Queso Ya dijimos Que la Q Es la sílaba Son las sílabas Tónicas ¿Sale? Es la sílaba tónica Ya dijimos Que queso Su sílaba tónica Se encuentra en la Q ¿Sí o no? Sí Sí Ok ¿Y cómo se llamará La palabra que sigue Si no es tónica ¿Cómo creen que se llame? ¿Qué? Atona 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 Exacto 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 Muy bien La sílaba tónica Es la que se escucha Más fuerte Y la sílaba Atona Van a ser Las palabras Que sobren ¿Sale? Que sobren Dice La sílaba Atona Son las sílabas Que se pronuncian Con menos fuerza ¿Sale? Son la sílaba Atona Son las letras Que se pronuncian Con menor fuerza Aquí en balcón Aquí en balcón Si dijimos que la sílaba tónica Se encuentra en con ¿Qué letras nos restan De la palabra balcón? Val 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 Nos restan Las letras Val Entonces Estas se llama Se van a llamar Sílabas Atonas ¿Sale? Sílabas Atonas Con acento en la Atonas Atonas En cartelera Dijimos que la sílaba Tónica Se encontraba En la letra En las sílabas Le Le Entonces Nos sobran Muchas 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 letras Que se escuchan Con menor Intensidad Por lo tanto Carte Y la Van a ser Las sílabas Átonas ¿Ok? Sí ¿Sí o no? Sí Sí Entonces Una palabra Va a estar Compuesta Por una sílaba Tónica Y por sílabas Átonas ¿Sale? Sí ¿Sí o no? Sí Sí Ok La sílaba Una palabra Va a estar compuesta Por sílabas Tónicas Y sílabas Átonas La sílaba Tónica Es aquella Que se escucha Con Se pronuncia Con mayor Intensidad Con mayor Fuerza La sílaba Átona Va a ser Van a ser Aquellas Letras Que se pronuncien Con menor Intensidad ¿Sale? Sí Sí Ok Ok Tónica Tónica Tónica